¿Y qué pasa con los animales silvestres que requieren algún tipo de atención médico-veterinaria? La CBC tiene en varios municipios del Valle equipo de profesionales que hacen una primera valoración. En este caso, vamos a conocer el hogar de paso que funciona en Buenaventura. Hoy conoceremos el hogar de paso de Buenaventura y la historia de algunos animales en recuperación. Bueno, este es un hogar de paso donde los animales llegan por un breve periodo de tiempo con el fin de recibir la primera atención y poderlos valorar, poderles pesar, hacer sus mediciones, tratar de establecer el estado de salud en que se encuentran y poder determinar cuál sería el siguiente paso a tomar. Según el resultado de las valoraciones, algunos animales deben quedarse en el hogar de paso por más tiempo, ser transferidos a refugios y en los casos de pronta mejoría pueden ser liberados en hábitat según las necesidades de cada especie. Tenemos tortugas morrocoides que también llevan 15, 20 años en una casa como mascotas. No tienen mucha oportunidad, no conocen la selva, no conocen depredadores, ni siquiera buscar su propio alimento. Esa es la oportunidad que se les da aquí. Así como hay personas que cazan estos animales silvestres, también hay ciudadanos que son conscientes de la importancia de la fauna en el medio ambiente y ayudan a su protección, entregándolos a estos hogares de paso o haciendo un llamado a las autoridades ambientales correspondientes, como es el caso de este oso hormiguero. Este animalito apareció en cercanías de Aguadulce, estaba en plena carretera recibiendo el sol, apareció con unas laceraciones en las paticas. No sabemos por qué motivo llegó a la, se quedó en la mitad de la vía, tenemos su colonia de termitas con la cual se alimenta, está muy anímico, lo vemos bastante agresivo como debe ser. Este oso hormiguero en cuanto se recupere se reubicará cerca al sitio donde fue encontrado. Y recuerda, los animales de fauna silvestre no son mascotas, permitamos que vivan en paz y libertad.